Cracolandia, el mayor mercado de drogas de asilo abierto de Brasil, se ha mudado después de 30 años. Tras varios operativos policiales, los traficantes se trasladaron a otros puntos de Sao Paulo, arrastrando con ellos a decenas de drogodependientes, hoy dispersos en medio de la pobreza más cruda. La Plaza Princesa Isabel, en el centro histórico de la capital paulista, se ha convertido en un campamento de tiendas de plástico y pedazos de tela que ya había recibido durante la pandemia del COVID-19 a familias sin techo y ahora parte de la población de Cracolandia. A pocas calles de distancia de la plaza estaba la región popularmente conocida como Cracolandia, que ha operado como el mercado de drogas al aire libre más grande de Brasil desde los 90. Para Rafael Escobar, de Craco Resiste, movimiento que defiende los derechos humanos de las personas de Cracolandia, el problema está lejos de resolverse y solo se ha cambiado de dirección. Señala que el vaciamiento no ha sido de un día para otro y que se debe también a la desactivación de algunos servicios sociales de la alcaldía. Creo que el grupo todavía existe. Si va para una calle u otra, no importa. La Cracolandia existe hace 30 años y ya estuvo ubicada en 20 lugares al menos. Quien considera que para resolver este problema sería necesario un plan que conviene vivienda, empleo y cuidados psicológicos. Por su parte, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, candidato a las presidenciales de octubre, afirmó que ya ha orientado los mandos policiales a retirar el campamento de la plaza y cohibir el tráfico. Una declaración que enciende una alerta roja en opinión de la socióloga Natalia Oliveira, de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas. Eso hace sonar una alerta roja, de mucha atención, porque la desocupación de espacios públicos con el uso de las fuerzas de la policía, sin negociación, tienden a generar conflictos muy violentos. Cracolandia recibió en promedio a 500 personas al día según estimaciones oficiales, aunque organizaciones sociales elevan la cifra hasta los 800, cantidad que llegaba a duplicarse por las noches.